Bueno, nuestro invitado de esta noche, él es abogado, bueno, quiero que él se presente, pero él es el autor de este libro que me ha tenido cautivado en estos últimos días. Se llama Necroflores, un fantasma en la soledad. Como les digo, es una novela, pero basada en hechos reales y la historia real es fantástica y él no la narra aquí de manera magistral. Él es el doctor Edgardo Niebles Osorio. Doctor Edgardo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Diego por invitarme a tu programa, sé que tiene muchísima sintonía y por estar con estos, con los amigos que les gustan las historias tan magóricas, las historias del misterio y que quieren ahondar, ahondar cada día más. Yo desde muy niño me interesé en esto y hasta ahora saco mi primera novela no académico, un libro, un libro no académico y bueno, estoy muy contento porque ha tenido mucha acogida dentro de diferentes círculos, no solamente círculos intelectuales, no amatecasa, jóvenes. Bueno, estoy sorprendido, jamás pensé de que fuese a tener esta acogida que ha tenido el libro. Qué bueno, qué bueno. Doctor Edgardo, yo lo presenté a usted como abogado, lo presenté como profesor universitario, pero quiero que usted se presente a la audiencia de Nocturna RCN. ¿Quién es el doctor Edgardo Niebles, autor de este libro? Bueno, yo hice, he hecho estudios en diferentes áreas, fui mucho inquieto cuando estaba joven y hice varias cosas aquí en Colombia y luego me, después que terminé mi bachillerato, estuve rondando las universidades, estuve en la Universidad del Externado, estuve en la Universidad Central, bueno, estuve por varias universidades haciendo cosas, pero no me decidía por una carrera normal, o sea, no tenía un camino trazado. Y pues viajé a los Estados Unidos, en los Estados Unidos estudié sistemas, me estuve allá un tiempo y luego me decidí, me vine para conmigo, estudiar derecho. Y bueno, llevo ya bastante tiempo de extensión, siempre he estado como litigante, nunca me he enfriado en ninguna área, por ningún... A pesar de que me han ofrecido, pues, que sí que me hicieron, que sí han salido de la universidad, el doctor Jaime, Bernal Cuellar, me seleccionó para un cargo en los diputados, pero le dije, doctor, yo creo que no estoy preparado. Y bueno, y así he rechazado durante mi vida, el hecho de ocupar cargos. Pinto, pinto y durante mucho tiempo en los Estados Unidos, la mayor parte del tiempo, trabajé dibujando, trabajé con unas agencias de publicidad, trabajé allá con Mathematics Corporation y trabajé con BVA y Advertising. Y regresé a Colombia y me puse estudiar derecho. Me he escrito varios, varios libros, pero la primera novela que escribí que se llamaba Secuestro, se la presté a una amiga y la amiga se quedó con ella y nunca me la devolvió. Le presté los originales y en ese tiempo, pues, no había computadores para guardar una memoria. Entonces, estaba hecho en máquina de escribir. La novela estaba prácticamente terminada, faltaba el epílogo. Y si la presté para que la leyera, pues, leyera una opinión y nunca me la devolvió. Y esta novela es porque un amigo, un amigo que trabaja en cosas paranormales y que, pues, ha estado muy vinculado con estos aspectos de las cosas. Él viajó a la India o en la India o en la China y ha estado, pues, en muchos sitios, pero le ha ido muy bien en el aspecto de las situaciones paranormales, del TNL, o sea, del programa neurolingüístico, etcétera. Y un día, pues, yo me lo conozco con él hace más de 20 años. Y un día nos reunimos, por ahí por la castellana, y nos encontramos y nos reunimos para hablar ciertos aspectos de las cosas. Y tomándonos un tinto, me refirió una situación que vivió él con sus hijos en un apartamento en el barrio de la actualidad. Entonces, me impactó, me impactó el relato que me hizo. Y dije, voy a ver si escribo un cuentico de eso, Ricardo. Y, bueno, él no se llama Ricardo, los nombres de India han sido cambiados. Han sido cambiados. Todos los personajes que le cambiaron los nombres, todos los personajes que intervienen en la memoria, en la novela, se han cambiado para proteger al inocente, dicen los norteamericanos. Cuando se trata de esas cosas. Pero sí, el hecho es real. El hecho sí le sucedió. Y él estuvo que, tuvo inclusive que vender el apartamento porque no resistió los acontecimientos que ellos sucedían. Claro. Empecemos a hablar del libro. La historia se la cuenta usted a su buen amigo, Ricardo, en un café que se tomaron en el barrio La Castellana, aquí al norte de la capital de la República. Y la historia empieza con un viaje que él hace. Estaba probando un vehículo que había comprado por la autopista norte, aquí en Bogotá, y llega a la altura del cementerio, de la zona de los cementerios, aquí que es como la 222, saliendo por el norte de la capital. Y ahí empieza la historia, ¿no? Sí, ¿cómo no? El libro arranca prácticamente en él probando el carro, pero por alguna circunstancia, pero lógicamente que se explica en el libro, yo siempre he dicho que no hay nada que sea de ciencia, que sea al azar. Yo creo que no es que estemos predestinados. A mí algún amigo, Martín Terré, donde tenía como 20, 18 años, que hacía cartas astrológicas, me dijo que los astros señalan, pero no obligan. Y lo mismo me lo dijo Isla de Hércules, la mamá de Herracia de Hércules, porque yo tuve, tuve, pinté para los años 68, 69, pinté unos cuadros precisamente de los signos astrológicos, y Doña Tila fue quien me dijo, pinte lo que sueña, pinté los cuadros de todos los signos del zodíaco. Entonces, pues he estado metido en este cuento, y el carro, efectivamente, él sí salió a probar un carro, no el que dice el libro, también lo cambié, cambié el color y todas esas cosas. Él sí salió a probar el carro, pero lo cierto es que él sí entró al cementerio, entró al cementerio y él le llamó mucho la atención una determinada fosa, una fosa que estaba muy adornada, pero era una fosa de varios años atrás, y tomó fotografías, y entre esas fotografías, pues tomó alrededor de, que ahí habían fosas que ya estaban abandonadas, ya nadie les pone flogues, están las frases aquellas, las frases que le colocan sobre las lápidas, pero ya estaban abandonadas, pero esas sí es como las flores, y él tomó las fotografías, pero no las reveló, eso es una cosa que está en el libro, porque las fotografías las revelan varios años después. Estamos hablando de los años como de 1985, los años como de 1985, el 85 es el año, en esa fosa, el 85, el año de nacimiento, de los nuevos personajes, y el día de la muerte, pero ese día, se dio cuenta del año, pero, y vio, cuál era la edad que tenía, la persona que estaba allí, enterrada, pero la cuestión de las fotografías, es que él, llega al apartamento, y coge las fotografías, y las tira al escritorio, no las revela enseguida, la fotografía la revela después, y entonces, eso le causó más escalofrío, porque ya había vendido el apartamento. Bueno, pero para ir por partes, don Edgardo, entonces, él va, un episodio, que es un episodio, que le ocurre a Ricardo, y es, que va en ese vehículo, probando un vehículo, sobre la autopista norte en Bogotá, se desvía, llega a uno de los cementerios, y en medio de, de las lápidas, de ese campo santo, donde hay tantas lápidas, abandonadas, pues resalta una, donde está muy florida, y está muy adornada, con flores, él, toma unas fotografías, recordemos, que para los años 80, las cámaras eran de rollo, había que ir a revelarlas, en un laboratorio, y, él, no las revela inmediatamente, sino las guarda en su, en un escritorio, las guarda a su, luego, viene el otro episodio, que usted también, escribe aquí, en el, en el libro, y es cuando lo contactan a él, y le ofrecen una casa, Sí, exactamente, a él, a él lo contacta una, una señora, pues lógicamente, también se cambió el nombre, y, y se cambiaron muchos más hechos, porque, porque en la novela, hay hechos que no, que real, que son, de novelas, y yo contacta, y le ofrece en un apartamento, en el barrio de la Soledad, un apartamento, grande, muy bonito, con vista a los cerros, y, muy barato, ¿no? Y entonces, pues él, en principio, pues no, no está muy interesado, pero la persona insiste, insiste, y finalmente, él entrega unos cuadros, entrega el carro, entrega, pues y compra el apartamento, ¿no? Y luego, de, inaugura el apartamento, pero ya inaugurando el apartamento, ya suceden cosas, que, que, que se van a, a repetir, con cierta frecuencia, él vive allí con sus hijos, que en ese momento, pues no, no están con, no tienen la edad, que se pinta, en el, en el libro, porque precisamente, pues, es una, es una tragedia familiar, lo que allí sucedió, y entonces, pues, hay que, hay que, pues, no, no ahondar mucho, para que no haya identificación, de los personajes, porque, pues, se puede, puede uno herir a alguien, que no quiere hacerlo, que no es la intención, de, don Edgardo, pero, no es, y qué fenómenos, ocurrieron, en la casa, bueno, te digo que, que había, o sea, había un, un olor permanente, a, pues, un olor, especial, de la fuerza, o sea, era, era un olor, que lo sentían, iban caminando, por ejemplo, hacia, hacia el baño, y sentían el olor, y, y por las noches, en la cova, de los muchachos, sentía el olor, en el baño, y, llegó a vos, llegó un momento, pues, que hasta, hasta, hubo, y tú, contacto, contacto físico, de esa entidad, con, con uno de los, de las personas, que habitaban, el apartamento, uno de los, los muchachos, en la, en la novela, se dice, que es a uno de los muchachos, pero sucede, en el, en la realidad, pues, le sucedió a otra persona, pero sucedió, y la persona, inclusive, sale, había varias personas, en la casa, que no eran, parientes, sino amigos, y la persona, sale, con tal susto, del baño, que sale desnuda, ¿no? gritando, del baño, ¿no? Y así, pues, la, la entidad, se aparece en el baño, en el baño, exactamente, con la persona, que, que ocurrió, en ese contacto, hubo, hubo, le jala los cabellos, si, le jala los cabellos, ¿no? Y, 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 entonces, pues, sale corriendo, pues, imagínate tú, que uno esté todo en un baño, la zona, todo en el baño, bañado, y tal cosa, y que de pronto lo agarre, y tan, y lo jale, y, y, no, 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 no vea nadie, pues, en el hombre invisible, pues, o la mujer invisible, pues, pues, eso, pero esas, esas cosas sucedieron varias veces, al punto de que, de que él tuvo que, tuvo que salir del apartamento, porque, porque los muchachos ya, ya andaban con miedo, a toda hora, porque no era, es un día de y tú, a seis de la tarde, o por la noche, ¿no? Era cualquier día, a la hora, cualquier hora, por la mañana, al mediodía, por la tarde, ¿sí? Entonces, y eso, el, el, el año 1985, está muy, muy, eh, vinculado, con otros episodios, que son, tremendamente, logros para lombia, entonces, de ahí, el título del libro, necroflores, o flores de la muerte, porque, porque sucedieron, cosas que, que no podemos olvidar, y, y el libro trata, precisamente, en una forma novelada, de contar esos hechos, para que, no lo olvidemos, sobre todo los jóvenes, que tienden, a olvidar la historia, de Colombia, pero, la historia, no se puede olvidar, porque, porque podemos repetirla, y el hecho es, no repetirla, no olvidar, como dice Arari, no olvidarla, no porque queramos, mantener la historia, sino, que los hechos, deben ser recordados, para que, no vuelvan a suceder, así es, así es, bueno, entonces, ocurren, esos hechos, paranormales, dentro de la casa, en el barrio, La Soledad, que él compró, con una ganga, le pareció hasta extraño, que le hayan accedido, de, tantas facilidades, para adquirir esa casa, y, ocurren esos hechos, estaban abandonados, estaban abandonados, la cosa es que, él, fue a ver el apartamento, y nadie le dijo, que ahí, había, alguna cosa, o sea, que estaba abandonado, en otras cosas, el apartamento, estaba abandonado, cuando él, cuando él, tuvo que arreglarlo, o sea, ponerlo vivible, claro, pero a nadie, le dijo, absolutamente, nada, de eso, después que suceden, todas las cosas, es que le cuentan, lo que había pasado, inclusive, y, y, lo descubren, mediante, pues, tratando de hablar con, con sacerdotes, con, con amigos de él, que estaban metidos también, en los asuntos panormales, etcétera, y, y descubren, qué fue lo que pasó, en el apartamento, y por qué, y por qué, esa, esa entidad, estaba allí todavía, pero, claro, y, y, qué fue lo que, qué fue lo que sucedió, ¿qué fue lo que sucedió, Edgardo? En ese apartamento, se suicidó una niña, ¿sí? Entonces, esa, esa, una cosa que, que aún, actualmente, ya, parece mentira, el, 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 precisamente, el libro tiene, tiene una nota, una nota, que, que aún todavía se han repetido, episodios, como si, Ditu, eh, hubiese, algún vínculo, algún vínculo, amoroso, pasional, de, de, de otra vida con, con él, porque, aún ahora, después que han pasado, Ditu, han pasado, él me contó eso, más o menos, en, hace como unos 15 años, y ha pasado, todo, todo ese tiempo, y, y han habido, ¿sí? Ha habido, cosas, que se han presentado, no como en el apartamento, pero que sí tienen relación, con, con el apartamento, incluyendo las fotos, que él la reveló después, la foto que tomó en el cementerio, la reveló después, y se dio cuenta, como esa foto, que no había revelado, estaban vinculadas, con el apartamento, que le vendieron, ya, él tomó esa foto, y el apartamento, se lo ofrecieron, mucho tiempo después, de las fotos, que aún no las había revelado, y compró el apartamento, y cuando reveló las fotos, se dio cuenta, que las fotos, que había tomado en el cementerio, estaban vinculadas, con el apartamento, y estaban, estaban, estaban vinculadas, es porque la tumba, que él, fotografió, pues era la tumba, de la niña, que se suicidó en la casa, exactamente, increíble, increíble, es que parece increíble, parece increíble, pero, 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 fue tan, que a mí, me impactó, a mí me impactaron, cosas, pues cuando niño, cosas que vi, que tenían fenómenos, que no eran, pues que son fenómenos, panoromales, como le dicen ahora, nosotros le llamábamos, espantos, en la época, en la época, mía, de niño, pero, pero a mí me impactó tanto, que dije, yo voy a escribir algo, sobre eso, que la gente lo conozca, pero ya, ya cuando, cuando comité el libro, entonces vi que había, no esa, eso no era solamente, lo único doloroso, sino que había, otras cosas, que también, que estaban, vinculadas, con ese dolor, que ha habido en el país, claro, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, ¿no? del Palacio de Justicia, ¿no? Sí, la toma del Palacio de Justicia, que, que fue una cosa, que trascendió, y esa toma del Palacio de Justicia, puso más de, puso más de 30 mil muertos, que no fueron los 103, que murieron en, en el Palacio, sino que, esa, esa toma del Palacio, trajo luto, a todo el país, a todo el país, así como, como, los magistrados, provenían de regiones, diferentes, o sea, el doctor, Carlos Medellín, pues, pertenecía a una, pertenecía a una reunión, el doctor, el doctor, Alfonso Reyes, Echandía, pertenecía a Alto Lima, el doctor, Gaona Cruz, pertenecía a Boyacá, y así, cada, de eso, ya, tan vinculado, con el sur del país, con el centro, entonces, y es, y esos magistrados, tenían influencia, en esos, en esas regiones, porque, lógicamente, por ejemplo, a mí me recomendó, mi profesor, Jaime Bernal Cuellar, para que yo ocupara un cargo, aquí, en Bogotá, también conocen personas, que pueden, pueden realmente, servirle al país, personas que, que son, estudiosas del derecho, y las reclinas, las promueven, para que, ocupen cargos, en esas regiones, entonces, no es solamente, el magistrado, que está en Bogotá, no, sino, ese magistrado, tiene influencia, por ejemplo, en Chaparralto Lima, y en, alrededor, en, 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 en Prado, en Ibagué, en Honda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? son, son, uno se, se, de pronto viene, yo me quedé en, en, en Bogotá, de cuando me he ido, y, me seguí quedando, porque después, también, regresé a hacer mi profesión, pero yo tengo, mucha influencia, en, en la costa, como yo tengo, mis parientes allá, mis amigos, mis, mis compañeros de estudio, entonces, yo tengo, estoy vinculado, con, con, con la región, a pesar de que no, no, no volvía, a la cosa, no volvía, a ir allá, a vivir allá, pero tengo negocios allá. Edgardo, eh, y Ricardo, el protagonista del libro, le cuenta la historia, usted la empieza a escribir, ¿no? eh, le apasiona, le llama la atención, la empieza a escribir, y usted le dice a esta persona, Ricardo, Ricardo, yo quiero que usted lea, avances del libro, de, de esto que estoy escribiendo, que es la historia que usted me contó, y usted le envía, eh, un borrador, a Ricardo, para que Ricardo lo lea, él me contó, me contó, que ocurrió hace, hace relativamente poco, y, y le dejan, pues, los, los borradores, en el, en la puerta de su edificio, y ahí ocurre algo, usted conoce la anécdota, ¿no? Le sube, claro. ¿Y qué pasa? Bueno, es que, pues, Ricardo me preguntaba, con, con alguna, frecuencia, pues, cuando nos hablábamos, y cuando nos encontrábamos, digo, ¿cómo va el libro? Le digo, ahí voy, ahí voy, ¿no? Pero entonces, este año, este año, dije, voy a terminarlo, yo, pues, tenía muchos escritos, ya, muy adelantados, pero, pero, hay que encajar, ciertas, ciertas cosas, para que, para que haya unidad de materia, como dicen, los magistrados, que haya unidad de materia, que haya una línea, conductora, del libro, y le mando, le mando el, 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 pues, borrador, para que lo leyera, porque, desde luego, está, él está involucrado, de cierta forma, dentro del libro, si no hubiera sido, porque él me cuenta eso, yo, de pronto, escribo, la novela, pero, con otro, con otra cosa, y, le mando el, el libro, y él había, él, cuando se mudó, él se mudó, del apartamento de la Soledad, se mudó para otro apartamento, y de ese apartamento, se mudó para otro, y en la biblioteca de él, un día, escarbando, encontró precisamente, un libro, que pertenecía a la niña, y había estado en su biblioteca, por decir algo, diez años, ¿no? y lo encontró, y, el libro, es de, de un autor, que se llama, creo que se llama, ilusiones perdidas, una cosa así, no me acuerdo del autor, en este instante, pero encontró, notas de la niña, en el libro, como si fuera un diario, ¿sí? Y entonces, dice, caramba, ¿qué cosa es esta? Y, voy a mandárselo, por eso te digo, que la niña no se ha separado de él, porque han anunciado, episodios como este, por ejemplo, y dice, voy a mandárselo, a, a un sacerdote, para que, pues bendiga este libro, caramba, la verdad, es que si esta niña descansa, y, mandó el libro, y le dijo, llamó al, al sacerdote, le dijo, eh, padre, mire, ahí le voy a mandar, un libro, para que usted lo, lo dejo ahí, en la, en la portería, para que usted lo recoja, y, eh, y si es posible, eh, lo bendiga, porque, ese libro está vinculado, y le contó, aquí por encima, a, al cura, que, eso es lo que pasaba con el libro, y se lo entregó al portero, y le dice, cuando ven el padre, por la entrega es, resulta de que cuando yo le mando, a él, pues, y tú, como, cuatro años después, de que él manda, el libro, al cura, y llega el manuscrito, el libro, mío, y entonces, le van y le llevan, y le llevan el manuscrito, y le llevan el libro, le dice, mire, que encontramos este libro, allá detrás de lo anaciel, que se cayó, y se devuelve en el libro, el trato, y el, el, y cuando usted, bien, bien guste, esta es su casa, y bienvenido siempre, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a los oyentes, por, por estar pendientes, de estas cosas, que, que son importantes, tenerlas en cuenta, por muchas razones, le mando un abrazo, y una feliz noche.